Oh Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, aquí presente en el santísimo sacramento del altar, creo todo lo que vos, mi Señor, me habéis revelado. Arrepentido de todos mis pecados, esperando en vos que nunca permite que sea confundido, agradeciendo por este don supremo, amándoos sobre todas las cosas en este sacramento de vuestro amor, adorándoos en el misterio profundo de vuestra humildad, os manifiesto y hago para mí. Atente todas las heridas y miserias de mi pobre corazón, y os pido me deis todo lo que necesito y deseo. Pero tan solo os necesito a vos, oh Dios mío, tan solo os deseo a vos, vuestra gracia y la gracia de usar debidamente vuestras gracias, poseeros en esta vida y poseeros en la otra. Bendito seáis, oh poder divino de vuestro paternal corazón, que aunque todo lo podéis, sin embargo, no podíais darnos un don más precioso que este santísimo sacramento. Oh pan celestial, gran sacramento, os adoro y os halago en todo momento. Repítase después de cada alabanza. Bendita seáis, oh sabiduría del verbo divino, que todo lo sabéis y lo ordenáis, y sin embargo no sabíais prepararnos una comida más exquisita, que este santísimo sacramento. Bendito, bendito seáis, oh Dios mío, que en vuestra inefable dulzura de amor os habéis transformado en este pan para darosnos como el más dulce manjar. Bendito seáis, oh Dios mío, que habéis encerrado todos vuestros misterios en esta humilde forma de panteronal. Oh Trinidad Santísima. Amén.